Puede ser que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer Puede ser que quizás lo que yo fui no pueda olvidar Pero no yo me de la fe ni me caeré Vete en ti, vete en ti De rodillas cerca de ti voy a vivir Yo sé que jamás dejaré de creer Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno en paraíso No te vayas nunca No te vayas nunca Lo más grande se hará lo más pequeño No te vayas nunca No te vayas nunca ¡Gracias!